Bueno, muchas gracias por este minuto para hacer un comentario al respecto. Ciertamente hoy es un día triste para los que amamos la iglesia y la fe, vándalos y al más puro estilo de los orcos que son descritos por Tolkien, incendiaron dos templos aquí en Santiago de Chile. Y nuestro arzobispo de Santiago inmediatamente salió a hacer un llamado a la paz y a orar por la paz, que es lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde? Por el propio Cristo sufrieron acosamiento, persecución, encarcelamiento y muerte a manos de los jefes de los judíos de aquella época. Y luego por los romanos que gobernaron el mundo. Después de la muerte de Jesús, tal como nos relata el Nuevo Testamento, la persecución de los primeros cristianos continuó después sin compasión. Es así como Pedro y Juan y otros apóstoles fueron encarcelados. Esteban ha recordado al cristianismo como al primer mártir. La ejecución de Esteban fue seguida de una gran persecución de los cristianos. Y acuérdense, ¿quién lo dirigía? Un fariseo llamado Saulo de Tarso. Enviando a muchos cristianos a prisión. Esta persecución continuó hasta que Pablo se convirtió al cristianismo y cambió de nombre. Pablo, tras decir que había visto una luz brillante y oído la voz de Jesús en el camino hacia Damasco, donde estaba viajando para encarcelar a más cristianos. Como lo relata el mismo libro de los hechos de los apóstoles. Acuérdense que los judíos, incluso de fruegos, querían matar a Pablo. Sí, en tiempos del Imperio Romano el cristianismo era considerado ilegal y los cristianos debían ocultarse desde esos años. Claro, porque la iglesia ha sufrido hasta nuestro tiempo innumerables persecuciones. A modo de ejemplo, conocemos que entre los años 1625 y 1889, se calcula que unos 130.000 cristianos fueron asesinados en este antiguo Vietnam. Bueno, más cercano, recordemos España, entre el año 34 y 39, periodo que va de la Revolución de Octubre hasta la Guerra Civil Española, se contabilizaron alrededor de 10.000 católicos, sacerdotes religiosos y laicos, asesinados por motivos religiosos. Ahora, últimamente tenemos muchas noticias. En el año 2001, el número de cristianos asesinados por su fe ya se hablaba sobre 160.000. Muchos perseguidos en la India. Muchos perseguidos para convertirse a otra religión como la hindú. También hay otros datos que de cada 100 personas que mueren por persecución religiosa, 75 serían cristianos. Bueno, hay un informe que yo lo leí, publicado en el año 2010, por la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas, que el número de cristianos perseguidos estaría en torno a una cifra de 100 millones. Es así como hoy se contabiliza que están muriendo unas 105.000 personas al año por su fe y según diversos estudios, en el siglo XX habrían sido asesinados ya 45 millones de cristianos de diversas ideas cristianas. ¿Ataques a la iglesia? Bien. Concentrándome un poco aquí en lo que sucedió aquí en Santiago, me voy a remontar que hace algunos años atrás estaba conmemorando aquí en Santiago el 25 de julio la festividad de Santiago Apóstol e ingresó violentamente a la catedral un grupo de personas que se manifestaba en favor del aborto contrario a la vida, insultando a los feligreses y causando graves daños en el templo. También fuimos testigos de un episodio de un emblemático templo en Santiago de Chile que fue brutalmente atacado por un grupo de jóvenes encapuchado después de una marcha estudiantil quienes incluso entraron, sacaron la imagen de Cristo del templo, Cristo crucificado y saltaban sobre el Cristo crucificado destruyéndolo en plena vía pública. Y ayer estos vándalos, como dije antes, el más puro estilo de los orcos de Tolkien, atacó o incendió a dos templos que son emblemáticos y por segunda vez lo hacen. En Santiago sí ha causado mucho dolor en el pueblo creyente y general. Y noticias similares de esto las oímos a diario en televisión y se repiten en todo el mundo, en Medio Oriente, en África, Asia, donde se atacan templos, se asesinan cristianos y no hablo solamente de católicos, sino que de diversas confesiones. Porque la iglesia ha sido atacada y perseguida de muchas maneras a lo largo de la historia. También sabemos que se han inventado calumnias, difamaciones para justificar los ataques. Asimismo, la historia nos relata que hubo reyes, emperadores, dictadores, gobernantes que buscaron intervenir a la iglesia y manejar la iglesia tanto como para abusar de sus cargos, manipularla para disminuir su influencia evangelizadora en el pueblo, en sus fieles. Y a través de la historia han existido ataques muy violentos con muchos mártires. También la iglesia ha sido presentada como enemiga del progreso del hombre, intransigente, totalitaria, dominante y defensores, como dicen, de ideas retrógradas. Y en nombre de nuevas ideas se atacaron y se asesinaron a un obispo, recordemos a Romero. Sacerdotes religiosos asaltaron y quemaron y robaron en los templos y monacerios. Y yo tengo mucho afecto por un obispo carmelita que vive casi prácticamente en el exilio que está siendo atacado por un tema ideológico. En los tiempos que ha predominado la ideología totalitaria, y hay que decirlo por su nombre, no hay que ocultarlo esto, el comunismo, el nazismo y el fascismo, estas tres ideologías malignas, quisieron fiscalizar, controlar y denigrar a la iglesia y anular toda posibilidad de la iglesia y que la iglesia influyese en la conciencia de las personas. Bueno, a alguno le gustará que diga esto, pero es así, porque ellos no quieren las enseñanzas de la iglesia. Claro, vivimos en tiempos de un mundo más democrático y aún reconociendo la libertad de tener fe, cada vez son más frecuentes los diferentes ataques contra la iglesia por parte de personas que dicen trabajar y defender los valores de la libertad de conciencia. No obstante, para mí son intolerantes con los fundamentos de la fe y buscan impedir que la iglesia continúe con la tarea encomendada por Cristo, que ha practicado y ejercitado durante su historia defender la dignidad y el valor de todo ser humano, desde su concepción hasta la muerte natural. Ciertamente, con esa actitud valiente, la iglesia se hace de enemigos, pero la iglesia ha de ser fiel a sí misma. No debe, por ninguna circunstancia, dejar de defender la libertad. Y toda la iglesia, todas las iglesias, todos los cristianos. Porque, tengamos claro, Dios no entiende de religión. La religión la inventó el hombre. Y Dios ama igual a un católico que a un luterano, que a un ingilicano, que a un ortodoxo, que a un evangélico, que a un protestante, que a un mormón, que a un judío, que a un musulmán, que a un hindú, que a cualquiera. Para Dios, todos son sus hijos y los ama del mismo modo. Y esa iglesia está llamada a defender la dignidad del hombre, a los pobres, a la gente sencilla, a los que lloran y sufren las desdichas de la vida, a los que tienen hambre y sed de justicia, y se pone al lado de los misericordiosos, los limpios de corazón, a los que trabajan por la paz, a los perseguidos por causa de la justicia, a todos los que le injurien. Persiguen y digan con mentira toda clase de mal y en contra de la fe. Mateo y los evangelios, y Pablo y todos lo aclaran perfectamente bien. Y la iglesia está llamada a defender la vida y la familia, para lo cual se vale de la enseñanza de la moral. Y por ser consecuente con esto, nos faltan los ataques de los críticos que buscan alejar de una vida conforme a los valores cristianos a personas que prefieren una actitud de vida más desordenada en nombre de un falso pluralismo. Con toda la iglesia, es decir, sacerdotes, laicos, no podemos callar, no podemos dejar de anunciar el mensaje de Cristo. Como el mismo Jesús de Nazaret, que no dejó de predicar el amor, la misericordia, la paz, la justicia, la necesidad de vivir según los mandamientos y las bienaventuranzas. Entonces la iglesia acoge a todo el que quiera acercarse a Cristo. Es enemiga de las conductas o actitudes que dañen a otro y no impone ninguna religión. No prohíbe las demás religiones. No prohíbe que el que pueda enseñar libremente su doctrina, por tanto promueve la concordia y la hermandad, porque está muy consciente del respeto de las personas. Aunque tengan convicciones diversas, todos podemos juntos construir un mundo realmente justo. La iglesia, es decir, todos nosotros, tenemos que seguir trabajando por esto. Aunque muchos quieran quitarnos la voz, nos persiguen o nos condenen, como ellos quieren, a la extinción. Recordemos un instante muy hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Se presentó Jesús en medio de sus amigos y les dijo, la paz con vosotros, la paz con ustedes. Y dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor Jesús. Y Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Pero ¿a qué nos ha enviado Jesús? A eso que tenemos que hacer hoy día. Nos envió a vivir en paz. Y hoy es un día para orar, pidiendo vivir en paz. En un rato de silencio, en el hogar, con un rosario, con una estampa, con una imagen, en silencio. Como tú quieras orar. Como quieras. Como quieras. Porque le estás pidiendo a un amigo que te ama muchísimo. Señor, tráenos paz. Queremos vivir en paz. Ese fue el llamado que hizo en términos hoy día también nuestro arzobispo de Santiago frente a estos terribles sucesos. Inmediatamente hizo un llamado a la paz y orar por la paz. Y esa es la invitación que yo les hago. Les agradezco muchísimo todos estos mensajes, todas estas opiniones, todas estas consultas. Pero ¿qué podemos hacer? Orar por la paz. Sí, muchas gracias. Y gracias por esta oportunidad de dialogar con ustedes y transmitir esto. Necesitamos que la paz llegue a todos nosotros. Así continuamos ahora.